Como me podes sumar al vivo Ah No, porque quiero que entren desde la radio Quiero seguidores A la radio? Bueno agarramos el vivo yo Y vamos a entrar desde la radio Hago el vivo yo No, no porque van a entrar y van a ver que esta el vivo tuyo Y no van a ir al de la radio Pero si yo despues cierro mi vivo, quedan en el de la radio Ah Bueno, hoy me esta tirando una idea Entonces yo te enfoco a vos y vos a mi ¿Así? No, ahora te sumo acá Pero yo me voy a poner acá en la radio Para que no salas Igual estoy bastante matada para hacer un vivo Pero bueno yo juego Hello, tengo un verano enorme Estamos acá Comiendo con payo Eh... Home shopping Y vamos a ir a ver todo Miren las comidas Ay ah Se rebala mucho Yo estoy comiendo Una hamburguesa de arroz Queso Y de las verduras Y de la sal Y payo esta comiendo burritos calientes con nachos y pesecho Es así que vamos a hacer Buena Ay chicos No puedo ponerlo bien Se rebala Bueno Ahí esta Creo que ¿Qué? ¿Querés sumarte aquí? ¿Está con por tres radio? Si Pero creo que me tenes que estar viendo No No Entonces te voy a sumar yo Acá No sé Espera que te voy a ver Che Van que en un segundo ¿No? No Si porque creo que no te aparezco Creo que solo te aparecen los que están viendo Ah claro Bueno mira me da el Ahí vengo Ahora se va a sumar payo ¿Querés un poco de esta? Es muy dorada Ahí sumamos A ver Mira Paya rada Vamos a emitir el top por tres rayos A ver a ver ¡A ver a ver! No Se vea Ahí no voló Ahí voló Hola No, no, no No vamos a parar Pero copia No la gente no se está preso Sí me parece Me parece porque sí A ver A ver A ver A ver A mi sigue A mí sigue Hola. 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 Venga, copla más, ¿no? Esa. Esa. No, si, no, si, a copla. Escucha. Ah, ok. Ay, re molesto boludo. Ay, pero ahí no hay, pero ahí no suena nada. No lo voy a tener, no voy a tener. No, chau, chau. Andate, andate, andate. Andate, mi Dios. Hola. No, no lo haces, no lo haces, no hay que comer. Yo te comiendo igual, no lo haces. Llevalo, Llevalo, Llevalo. Bueno, ¿qué es el color que llaman? Te dicen ellos. No, no, te vas, te vas. Bueno, está bien, andate, andate, pero no lo escuchamos. Si, en Santiago va a estar el viernes. Bianca, y las papas fritas te preguntan Andy. Bianca, y las papas fritas te preguntan Andy. Las papas fritas son para vos, Andy. Este es el color de las papas fritas. Por las papas fritas de las papas fritas. Por las papas fritas o de las papas fritas. Por las papas fritas. Por las papas fritas de las papas fritas. ¿Se escucha ahí o la lucha por el último? No. ¿Cuándo piensas María Rosario? No sé, no sé. Con todo lo que nos faltan. Con un tiempo, con un tiempo. Arrubo, arrubo, arrubo. Están comiendo, comiendo. Vamos de acá, muy tranquilo, vamos a tomar la gente, para yo te amo, hay macho. Ahora les voy a mostrar bien mi burrito, mi burrito, mi burrito, mi gordo, chancho. Que no se debe estar haciendo un vivo, basta, no, dale, pisado. Mientras como, así como, a veces. Dice que hace algo, deja de vender humo. Hola, Petú. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué hora en el cine? Vamos a ver Thor. ¿No saben cómo le gustan a viarlos nachos? ¿Vos crees que no le gustan a viarlos? ¿Para mí que no le gustan a viarlos? ¿No me gustan a viarlos? ¿La gente qué opinan? ¿Que pruebo o que no prueben? No quiero, no quiero. Yo los conozco, no quiero. Ah, mirá, me quedé trabada. Yo me quedé trabada ahí. No. ¿Te acuerdas? Yo no quiero hacer mi crema. No, no, a mí me parece que me desiste, te corto. No, ¿en serio? Ahí me está bien. ¡Woo! ¡Vale! ¡Tarado! ¡Tarado! Ay, se queda, está bien. Más, más van a ser rojos. Saludos, Bruno. Estamos en el abasto. ¿La queremos ver hace un montón? Bueno, la debemos. Lo voy a enseñar, lo voy a enseñar, esto es lo importante, lo voy a enseñar en esta juego. Ya. No sé esto. Está rico, está rico. Lo sigo dejando con Viam. Nada, lo sigo dejando con Viam, sigo enviándolo por tres radios y después seguimos charlando, esto voy a hacer yo en otro momento. La paso y a la noche streame un rato, así que si quieren ver el stream también están invitados en twitch.tv barra ayos09, así que ven por ahí que quiera. Mientras sigan viendo el vivo de por tres radios. Bueno, a ver, vamos a leerlos un poco. Voy a abandonarlo. Si cortaste el pelo, paro pregunta. Sí, se cortó el pelo, lo manda a la peluquería. Se dignó a ir. Así que, ¿qué le gustaba más, con el pelo corto o el pelo largo? Sí. A mi sobrino le gustaba más con el pelo largo. Gracias, Siri, sí. Nosotros también creemos que somos re lindas parejas. Cuéntenos a ver quién vino ya a ver la película, si le gustó, si le gustó Thor. Está re bueno Thor. Preguntan si te está dejando crecer el rapado. Sí. Me estoy dejando crecer. Está en un momento horrible. Como lo puedo ver, creo. ¿Quién ganó el sorteo de Rochi? Eh, creo que no terminó todavía. Andy lo está manejando. Ah, perdón. ¿Para cuándo lo ve? Falta. Ah, no. Sí, me gustó la peli ahí, yo ya la vi también hice. Ya la vi. Ya no estamos en combate porque no nos queríamos. No. Más o menos. Qué glotona. Ah, gorda. Cenando. Todo el mundo cena. Andy Quintero, vos también, una genia. Paella. No, no es paella. Guys. Hola, Mile. Hi, guys. ¿Para cuándo los anillos ya tenemos? Pero... Vamos a dar un saludo bien de Venom. ¡Saludos, Ecuador! ¡Eh! ¡Buenos de Ecuador! Ojalá volvamos algún día. No quiero, Nacho, los conozco. No los tengo que probar. No quiero, Nacho. Vamos a llamar a la bebé si fuera nena. Alma. No, no está discutido, pero... Alma. No creo que se llame ahí. Es re lindo el nombre. Me gusta. Emma. No sé. Proponeme un nombre. No lo sé. Listo. Si no me lo pones un nombre... No, en el momento sí, pero... Es porque claramente no te interesa tanto el nombre para tu hijo. A mí sí, me gusta. No, porque no pienso tener un hijo por ahora. Ajá. Cuando tengo un hijo, lo voy a pensar. Voy a buscar nombres. Fuera niño, máximo. Lo boja. Si no tenés contemplado, no tenés ni vos ni voto. Está jodiendo, sería la madre. Va, creo. No sé. Si soy la madre, obvio que voy a opinar. ¿Qué estás opinando? Vaya, nuestra hija se puede llamar así. No me voy a tener en cuenta ya, ni gracias. Ah, no. Pues no vuelcas. ¿Nina o nene? ¿Qué que prefiero? No sé. Dos nenas o un nene. O dos nenes o una nene. La volverían locas. No, cuatro hermanas. Por eso, mejor dos nenas y un nene. Dos varones y una nena la vuelven locas. ¿Por qué? Porque sí. Ya aún cuando son uno y uno, generalmente el hombre la vuelve loca a la mujer. Todas mis amigas que tuvieron un hermano hombre, la volvían locas. Los hombres son más que hincharte las bolas. La mujer es madre. ¿Qué? ¿Qué? Te pusiste nerviosa de mamá. Ah, qué bueno. Es una mujer. Sí. Siempre ya no topa donde comieran. Eso sí. Aguante tres mujeres. Aguante tres mujeres. Eso sí que se me tiró. No. 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 No sé si me encanta. ¿Hm? Igual es como que... Viste que no hay muchos casos de dos hombres y una mujer. Los hermanos. Realmente son cuatro. O dos. O son realmente dos mujeres y un hombre. No conozco. Creo que no conozco. Dos hermanos varones y un hombre. Y dos mujeres y un varón, ¿sí? Ah, no. Yo nunca me lo puse a pensar tanto. No, yo tampoco. Como que ahora. Pero... Está bueno. Bueno. A ver. Voy a probar. Ay, es gordo y bien la cerda. Soy re gordo. Saludos, Río Negro. Buena onda. No puedo comer bien. No hay forma. Es normal que nuestra primera cita no fue comer. Son tres hermanos y son los manos. Nos estábamos de risa. En primera vez me escupieron un garzo. Pero bueno. Sigue que lo dolían locas, ¿no? Que no estuviera bueno. Está bueno y loca. Los hombres las joden. Hacen muchas jodas. Es rotables. Mejor. Así nos salen princesitas. Saludos, Montegüet. Vean que está comiendo los epelometeos. Vean. Vean. Lo mío tiene guacamole. Choclo, tomate. Pollo. Cebolla. Morrón. Aceituna. Yo tengo una hamburguesa de arroya maní, espinaca y arvejas con salsa de tomate y queso. Y una ensalada de chaucha, choclo, tomate y queso. Muy buena. Muy buena. Y semillas. Tengo cuatro hermanas, no soy el único. Ahí digo otra cosa. Soy la única mujer y tengo dos hermanos, son insoportables. Tengo dos hermanos, los amo y soy la única mujer. No hay duda de que se aman. Es como que los molestan mucho, hace la vida imposible. Yo tengo tres hermanos varones, soy la única mujer, tengan solo mujeres. Ah bueno, la verdulería se pidió. ¿Te gusta el rojo? ¿A mí? Sí. Sí. Porque me preguntaban rojo o verde y le gusta el rojo, así que bien. No. ¿Te gusta? No me dijiste que alejé entre los dos, es que si me gustaba. No. No. Esa es la que me regaló el dragón. No. Esa es la que me regaló el dragón. ¡Saludos! ¡Soy de Colombia! ¡Saludos Colombia! ¡Buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Hola Alma! ¡Saludos Santiago! Voy a estar por allá el viernes así que espero verlos Nunca voy a dejar de comer hay una hija única hay una que es hija única y puso un corazón sulto rojo A mi me gusta otro hermano Queda el tuyo, la batalla de talento para cuando estaba la idea de volver a hacer en el verano pero no se pudo por ahí más adelante se hace así vamos a estar de meterle en eso Depende de muchas cosas no solo de nosotros ¡Saludos Ma! Vian hace juntada el viernes que no tenemos que hacer ¡Ah! ¿Vian le sigue vendiendo humo con la juntada? Bueno, no, los viernes... Ella sola no tiene clase Ahora Vian le tengo perso No, le iba a hacer este sábado pero... Empezaba Croacia y me la había puesto temprano igual para poder hacerla pero después tiene cumple de 11 y era una quinta lejos y no podía hacer esto ¡Ah! y tenia el coso de tu... Bautismo a mi sobrino No, comunión Comunión ¡Mmm! ¡Ah! Buena onda Balu! Debe ser divertido tener un mellizo pero leí lo que dice yo tengo un mellizo lo bueno es que nos decimos las pruebas ¡Es buenísimo! ¡Ah! Baila Flor ¿Hoy eres el Baila Flor? Sí, hoy ¡Ah! Bueno Manden Baila Flor al 13-0-13 Vamos a votar, guachú Vanquilá si se salva sigue bailando y gana Pero bueno se me está complicando lo que se me está complicando la verdad es que es que es un café ¿Cómo anda Magia? Magia está enorme es muy hinchabolas muy con todo lo que estoy soy yo te cuento me voy a comprar unas unas hojotas de Batman y Superman en Brasil en Brasil me las rompió ahora que me fui a Paraguay con Decidilo con Guille me rompió también me compre las mismas hojotas iguales me las rompió también así que no le de gustar Batman y Superman ah también sigan a Decidilo si pueden copense hacen cosas re copas viajan por todo el mundo tiene mucha onda voy a saludarlo esta otra de ustedes si venite obvio si estas viendo ahora sumate y te sumas al libro ¿Quién es? medio re re intriga quiero que aparezca ay medio intriga quiero ver ahora ay re bien veni saludos a tu hija el Pai del Torre Eceño ay nosotros ustedes tengo que estar estudiando pero así estudian estudia montevideo también por un segundo día tienen mucho verde el tomate si esto esta re bueno eh probarlo el tomate si pero esto es napolitano re rico mira hola Hugo si estamos intentando contestar a todos que pruebe que pruebe o no Mi nombre de invocadores es Paiodb en el DOL ¿Por qué te pusiste en nombres tan difíciles? Paiodb me lo puse hace mil años por Dragon Ball Paiodraon Ball Ah, pensé que era de Vanade Había algo que era de Vanade Eh, uno de mis mails Es un medio más joven No, gracias No, probaste los Nachos Yo los conozco los Nachos, vos no conocés estos Sí, conozco la roya maní No, todas están muy bien, ya no Cabe, cabe Es lo mismo No querés A ver si me pago en el cine Vos sabés que cuando yo como cosas nuevas la panza me hace ruido se me tiró mucho pecho Es un cosito nada más No es que te va a hacer una entera Eso te pasa por hacer unas combinaciones desastrosas Tiene que ver con la comida No le eche la comida sana No, no estoy diciendo que es culpa de la comida sana Es una culpa de mi estómago que no la tolera del principio Mi estómago está mal acostumbrado Está muy mal Sí, estoy de acuerdo ¿Cómo hacen para derrotar perfectos? No entiendo eso Voy, sí, vení, le estamos diciendo Jennifer Rodríguez Jennifer Rodríguez No ¿Dónde estará? No está atrás nuestro porque si no la tendríamos que ver No veo a nadie mirándonos Para mí me está re jodiendo Me está re boludeando El viernes voy a estar en Santiago Así que Vamos a hacer una juntada con Expert Tour Así que vénganse A pleno Estoy tirando todos los chivos Está bien, aprovecha No va Y acá te extraño Oh, lindo Necesito abrazarte I'm from Indonesia Saludos Indonesia ¿Cómo está? Cuando vayamos para allá Espero que nos des alojamiento Soy muy china Ojalá pueda ser ese chico Yo creo que Estoy atrás tuyo Laru, Espeche Si están acá, vengan Nos están jodiendo Sí, sí, claramente nos están mintiendo Si estuvieran acá Podrían venir tranquilamente Están invitados a pasar Así que ¿De dónde? ¿Qué salón? No, no sé Viene el salón Andy, si estás mirando Andy, si estás mirando Decidíles en qué salón es Porque yo no sé No es en un salón Es en un hotel Es en, digamos Como en el salón de un hotel Pero no sé cuál Estoy Juntada bien con artistas En algún momento podemos hacer Una juntada bien caidotista Ah, eso Ah, dale Parece que acá plantearon la idea De una juntada bien caidotista En diciembre Está buena la idea Cuentenos qué opinan Si quieren o no Sí Porque ustedes deciden estas cosas ¿Qué película vamos a ver? Vamos a ver Thor ahora A las 10 y 20 Arranca Si no sé qué hora Es todo Claro Vale 10 y 20 Tenemos que buscar a pochoclos Aparte Tenemos que buscar a pochoclos Bueno, vamos yendo Vamos yendo Mientras con el vivo También, obvio Con el vivo Hay que tirar todo esto Vamos yendo Esa te hace capaz de ver el sábado No 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 me tiraste Por agarrar la mochina Me tiraste Lo tiraste vos Que eres que yo te doy el celular Vamos Te salió re 10 Sal You Vamos Let's go ¡Ah! ¡Aquí loso! ¡Está muerto y toda la cara! ¡Ahí está! ¿Será el que nos dijo? No, salió. Sí, obvio. Saluden, estamos haciendo un vivo. ¡Hola! Estamos en vivo. Me pidieron una foto. ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Bien! ¿Juntos o...? Bueno, vos tenés que... ¡Grabate vos! ¡Echandá con la que! ¡Ah, eso! ¡Grabate! ¡Ahora está el shopping! ¡Dale! ¿Vos? ¿Cómo va? ¡Gracias! ¿Ahora yo? ¡Dale! ¡Voy! Bueno, nos voy a tener en vivo mientras... ...sacamos una foto. ¿Saleo? ¿Saleo? ¡Ah, yo lo sigo! ¿Puedes sacar una foto con ustedes por la ciudad? Eh... No sé. Cuando la pasan. Yo la escribo después. ¡Dale! ... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¡Chau, Charosta! ¡Sí! Vamos a ver la peli. ¡Tanto nos costó! ¿Quién te...? ¡Oh! Yo tengo las tiquetes. Espero. Espero tenerlos. Para Jaime ir de ese lado que es mi perfil. No, 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 no. Pero tranquilo, no hay apuro. Yo porque hice cualquier cosa cuando... Hay apuro. Ajá. Sí, contaron más. No, el cine es arriba. Ah, aquí es la escalera propia. ¡Chau! Bueno, estoy preguntando. Qué bueno junto. Ya vinimos así acá, ahora. Pero no me acuerdo. Una sola vez vinimos. No, vinimos de tres veces. No, solo es vinimos. ¡Tirosó! Ves, te habrás confundido con eso. ¡Está rápido! ¡Bien! ¡Está rápido! ¡Ay, Dios! ¡Ahhh! ¿Cómo querás hacer esos videos de Facebook que me molestan a la novia? ¡Vos escuchaste! ¡Vos! La verdad me hice yo. Pero no, 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 no es lo mío. Vos exagerás. ¡No! Empezaste aún preguntando. No, era cheda. Bueno, cheda. Lo que sea. Pero no lo estaba grabando. No importa. Empezaste jodiendo vos. La gente que está hablando no está contestando. Yo te cargo del tubo vivo de... Pero vos dijiste de seguir. Bueno, dicen. A ver. ¡Ay, qué rico la pochoc! Dijeron que hay pochocos de frutilla. ¿Vos ya los probó? Porque no sabemos si pedirlos de frutilla o no. Es verdad. Queríamos probar. Queríamos probar. A ver, vamos a... ¡Ay, no! Increíble el olor. Mirá, ¿te querés sacar una foto con eso? Bueno. No, no, ajena. Jajaja. Bueno. Es el caso de la Lía de las Piscinas. No podés salvar al mundo solo. ¿Qué lo podés aportar? ¡Ay, la mujer maravilla! La amo. ¡Aguante! ¡Sos una ajena! Tenía. Diana. No, qué más. A ver. ¡Ay, sí! Juntá bien Cayotista! Dicen acá. Juntá bien Cayotista. Dicen acá. Bueno, pará. ¿Nos despedimos? No, sí. Pedimos todo. Bueno, gracias por ver. Los alumnos y síganos en el Instagram de Portrach Radio. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. ¡Ay, no! Esto se canceló.